Buenas pirata, en el vídeo anterior ya vimos algunos conceptos muy básicos sobre el lenguaje rítmico. Dijimos que un compás de 4x4 era un compás simple y de subdivisión binaria. El 4 de arriba, que es el numerador, nos indica el número de figuras que entran por compás y el 4 de abajo, que es el denominador, nos indica a qué figura corresponde. También vimos las figuras que más se utilizan, que son la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Y cómo desde la redonda conseguíamos subdividirla hasta la semicorchea, como vemos aquí. Una redonda son 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas y 16 corcheas. En este vídeo cortito de hoy vamos a hacer un par de ejercicios que os va a ayudar para interiorizar el ritmo, el pulso, ¿vale? Para tener un mejor pulso interno. Quédate en el vídeo, suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo, ningún vídeo sobre el mundo de la guitarra, de la música. Soy José Luena y bienvenido al canal. Ya dijimos que una de las cosas importantes es utilizar el metrónomo. Yo ya os dije que tengo un metrónomo en el móvil, que lo uso bastante. Lo vamos a poner a 70. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo, unos 2 minutos, intentar interiorizar este ritmo dando palmas, ¿vale? Vale, hay metrónomos que son muy visuales. Lo que vamos a intentar es olvidarnos de los ojos y nos vamos a escuchar. Vamos a meternos este ritmo dentro. Vale, vamos a alargar la mano para no tenerla cerca y caer siempre la palma en el pulso del metrónomo. Vale, podemos coger también un boli y, por ejemplo, con la otra mano para hacer la subdivisión. Espero que se esté escuchando todo, ¿vale? Esto serían dos corcheas dentro de una negra. Vale. En próximos vídeos veremos esto que dije de los pulsos débiles, los pulsos fuertes, ¿vale? ¡Ea, pirata! Si has llegado hasta aquí, suscríbete que me guidas un montonazo, sobre todo para seguir haciendo este tipo de vídeos. Otra manera de trabajar todo esto y divertirnos es coger, te vas a YouTube, pones drum, bpm, 70, 50, 60, lo que quieras, y te va a salir un canal que se llama Loombit, que es este que te voy a mostrar ahora. Bueno, ya lo tenéis en pantalla, pero veis que pone aquí Loombit. Si acaso ya os pondré unos enlaces. También puedes usar tu editor de audio como el Cubase y tal, y ponerte el Z-Drummer o el Superior Drummer también, y te pones una batería. Pero vamos, estas baterías de este canal son, yo creo que, bastante divertidas para trabajar y para no aburrirte, para que sea un poco más real el trabajar fuera de lo que es un metrónomo. Y aquí solamente, como es una batería sencilla, tenemos bombo, caja y el charles, ¿vale? Vamos a escucharla. Dos, tres, cuatro, ya empieza. ¿Vale? Como veis, también es muy visual, nos marca los números de compases, ¿vale? Vosotros, olvidaros, el uno y el tres es el bombo, el dos y el cuatro es la caja. Pero es como si fueran los cuatro pulsos en un compás, como nos marca el metrónomo, ¿vale? ¿Qué vamos a coger? Aquí, la escala de Do mayor y poco a poco vamos a ir a negras. ¿Vale? Uno, contamos, dos, tres, cuatro, cinco. Se me ha ido la olla. Contamos a la vez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Luego te puedes ir a corchear, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Obviamente, te vas a corchear cuando te vaya mucho mejor. Y te puedes pegar así un rato. Luego te puedes ir a semicorchear, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Así te puedes pegar un montón de tiempo. Luego, ¿qué puedes hacer también para mantener este ritmo? Pues te buscas todos los Does de triadas. Si sabes las triadas, si te puedes meter en los vídeos que hay en el canal, que hay 20 episodios sobre triadas, te aprendes los Does y vamos a hacer un Do por cada negra. Esto es un poco más complicado, un poco más avanzado. Pero yo creo que te va a venir muy, muy, pero que muy bien. Esto, dos, tres minutos cada día con el metrónomo. O incluso te pones el drum BPM desde el YouTube del móvil y dos, tres, cuatro minutos cada día intentando hacer las palmadas, intentando hacer la escala. O incluso nombrando un, dos, un, dos, un, dos, si es como sea, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, seisimo, corchea. Yo creo que vas a interiorizar el ritmo, el pulso, tranquilamente en una semana ya seguro que lo tienes dentro. Y luego te vas subiendo de velocidad poco a poco. Espero que haya sido un vídeo cortito, dame todas las preguntas que quieras, dímelas, cuéntamelas en la cajilla de comentarios, incluso envíame algún mensaje o por las redes sociales. Si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete que me ayudas un montón y nos vemos en próximos vídeos pirata.